Bienvenidos amigos de SomosTrader a nuestro canal. En esta oportunidad les quiero hablar un poco de las opciones binarias. Al inicio las opciones binarias se presentó con una gran publicidad de que este era un método fácil de ganar dinero. Con opciones de elegir simplemente dándole clic a un botón al alza o a la baja. Y si acertabas a tu predicción ganabas del 75 al 95% de la inversión. De lo contrario si perdías, perdías la totalidad de esa inversión. Pero se hizo una gran propaganda alrededor de todo esto, una gran publicidad. Dándolo a conocer como que era un método muy sencillo en el cual podías ganar mucho dinero y convertirte en rico. Pero todos sabemos que esto no es así. Que a sus inicios se quiso vender de esa manera. Pero las opciones binarias es un producto que ha sido prohibido en Europa. Que con una inversión de 100 dólares tú ibas a ganar 172 dólares. Y que al regresar solo te hacías la operación, identificabas una tendencia, marcabas al alza o a la baja. Y después de tomarte un café regresabas y mirabas una gran cantidad de dinero. Pero eso no es así. Se necesitan más conocimientos técnicos, experiencias. Como decía, en Europa ha sido prohibido. Pero en Latinoamérica todavía no ha sido prohibido. Y hay brokers en este momento en el cual hacerlo por medio de este tipo de operaciones. Que son las opciones binarias. Este es un producto muy peligroso en el cual se sigue vendiendo. Que es una forma muy sencilla de ganar dinero. Pero se necesita bastante experiencia para alcanzar el éxito en este tipo de método. Por eso hay mucha gente que dice que las opciones binarias es una estafa. Que es algo como el azar, como un casino. Que tiene demasiado riesgo. Que se tiene que calcular también no solo el precio, sino que también el tiempo. La verdad que hay demasiado pero al contorno de todo esto. Pero sabemos que en opciones binarias tiene algo en la realidad con nosotros. Que nosotros todos los días tomamos decisiones. Desde que nos levantamos decidimos qué camisa nos vamos a poner. A dónde vamos a ir. Si vamos a ir al supermercado en estos tiempos como de pandemia. Que tú tienes que ir a riesgar a un lugar para ir a comprar tus alimentos. Todo, en mi parecer, todo tiene un riesgo. Y cada decisión que tomamos influye en nuestra vida sin nosotros conocer el resultado. Pero tomamos decisiones porque tenemos que tomarlas basándonos en nuestros conocimientos para obtener los mejores resultados. También son las opciones binarias según mi punto de vista. Y es por eso que he abierto una cuenta que ya hace un tiempo tenía en un broker. Y empecé a hacer unas pequeñas prácticas de acuerdo a la estrategia que yo tengo. Que se llama la estrategia R2-D2. Y empecé a hacer unas prácticas. La primera operación de ellas es la siguiente. Que vemos que hice una operación de mil dólares. Esta operación fue basada en las medias. Y la tuve ganada. La siguiente operación también fue exitosa. Y hice otra operación también siempre en demo. Y exitosa. Entonces, dije, bueno, estamos en la práctica. En una cuenta demo. No hay nervios de por medio. Y decidí abrir una cuenta agregándole una cantidad pequeña de dinero para ver qué resultados teníamos. Le puse 25 dólares a la cuenta. Y empecé a ver qué resultados tenía. Haciendo operaciones pequeñas como de un dólar. Y el resultado de esta dinámica fue así. Esta es la primera operación que hice de un dólar. Basándonos siempre en la estrategia R2-D2. En un monto de 25 dólares. Esas operaciones en esta que vemos acá también la tuvimos ganada. En la siguiente siempre de un dólar la perdimos. Y en la siguiente vemos que la hemos ganado. Hice otra operación de un dólar. Y fue exitosa. Y la siguiente la perdimos. Y la última operación la ganamos. Pero vemos que tuve una rentabilidad de solamente 2 dólares. Después de haber hecho tantas operaciones. Entonces hice un incremento en la operación. De un dólar a 5 dólares. En un periodo. Lo quise hacer en un periodo de por día. Porque si nosotros. Muchos de los tabúes que hay. Es que a largo plazo esto es un fraude. Nunca logras una rentabilidad. Pues yo pienso diferente. Yo pienso que a largo plazo. Tú puedes ir. Puedes ser rentable. Porque no vas a buscar hacer 10, 15 operaciones al día. Sino que una operación. Y con una operación. Y viendo una ganancia de acuerdo a la inversión. En este caso era 25 dólares. Y empecé a hacer operaciones de 5 dólares. A ver cómo me iba. Ya que con un dólar. La rentabilidad era muy poca. Y no miraba que creciera mucho la cuenta. Entonces les muestro cómo fue. Bueno amigos. Aquí estamos ya en la operativa. Ya con inversiones de 5 dólares. Y vemos la primera operación. Y fue perdedora. Seguimos con la siguiente operación. Basándonos siempre con la estrategia R2D2. En periodos largos. Y esta fue ganadora. Y la siguiente operación. La hicimos. Después de las medias de 200. También fue ganadora. Aquí hicimos una operación bastante larga. Y por poco hoy la perdemos. Pero bueno la ganamos. En la siguiente operación. Hicimos también una operación hacia la baja. Y vemos el resultado. Que ganador. Y en la siguiente operación. Los últimos 5 segundos de esta operación. Que por poco. Y la perdemos. Pero. La tuvimos ganada. Ya íbamos. En esta operación. Hicimos 3 operaciones. Que gracias a Dios. Quedó en positivo. Y la última operación. Ya a los 40 dólares. Fue a la lanza. Después de la media de 200. Basada en estrategia R2D2. Y la tuvimos ganada. Ahí llegamos a duplicar. La inversión. Y con esto procedimos. A retirar. A ver. Si nos depositaba el broker. Vemos las últimas operaciones. Tuvimos 7 operaciones ganadas seguidas. La primera la perdimos. Que es la de 5 dólares. Y las anteriores operaciones. Fueron de 1 dólar. Que se hicieron bastantes. Y solo incrementó 2 dólares. Y por eso. Hicimos ya operaciones. Un poco más. Fuertes. Y aquí procedemos. Al retiro. De los 50 dólares. Que era la meta. Duplicar. La inversión de 25. Y la solicitud. Fue aceptada. Bueno. Aquí estamos ya en el monedero. Que se llama Neteller. Ya tenemos un balance de 51.17. Hicimos un retiro por 25 dólares. Con el objetivo de duplicar la cuenta. El depósito. Lo hicieron el 6 de agosto. O sea hoy. Se tardaron alrededor de 3 días. Pero podemos ver un detalle. Con respecto al tiempo. Las operaciones. Hice una en un día. Después cada 2 días. Después cada 3 días. Todo este proceso. Lo hice durante un mes. Con el objetivo. De buscar las mejores oportunidades de entrada. Si yo busco. Solo las operaciones. Hacerlo todo. En un día. O en una jornada. Es muy probable que. Que hubiese perdido todo el dinero. En un día. Esto se va a ir manejando. De acuerdo a el tiempo. Con el tiempo. Tu te vas a dar cuenta. Si esto es. Lo podemos hacer rentable. Pero. Influye en varios factores. En mi experiencia. Si yo hubiese sido. Un novato. Es muy seguro. Que hubiese perdido el dinero. Ya que. Las opciones binarias. Juegan mucho. Con nuestra psicología. Con nuestras emociones. Y más. Con temporalidades. De un minuto. Cinco minutos. Te puedes acabar la cuenta. De inmediato. Es que. Esto. Te recomiendo. Que sea muy prudente. Y cuidado. Con este tipo. De negocio. Algo más. Que les quiero explicar. Y para ver con detalle. Es que. Las operaciones. Fueron hechas. No. No. En un solo día. Sino que fueron cambiando. En días alternos. Por ejemplo. Estas dos operaciones. Que están acá. Se hicieron. El 16 de julio. Estas que están acá. Esta que está acá. Solo este día. Hice el 20 de julio. La de acá. Fue el 22 de julio. La siguiente. Fue el 27 de julio. Con la siguiente. También el 27. La siguiente. Fue el 3 de agosto. Y la. Y la última. Fue también. El mismo día. El 3 de agosto. Las operaciones. Fueron. Buscando. Las mejores oportunidades. La. La oportunidad. Más. Excelente. De entrada. No cualquier oportunidad. Y basándonos. En la estrategia. Este 2 de 2. Como les decía. Si esto lo hubiese hecho. En un solo día. Es muy probable. Que hubiese partido. Toda la cuenta. En el mismo día. Pero. Supos que. Donde había más volatilidad. En el inicio de una apertura de mercados. Y luego de esto. Encontrar. La mejor oportunidad de entrada. Con periodos largos. Con su previa revisión. Del gráfico. Y con temporalidades. Hasta de una hora. De 45 minutos. 30 minutos. Esto. Le da oportunidad. A que el precio. Se ponga. A tu favor. Hubieron. Una operación. Que hice. Que se las explico. En este momento. Hay una operación. Que quiero explicar. En el cual. Hice tres operaciones. En una. Que fue. Ya la penúltima operación. Que fueron. Eh. Hice una operación. En este punto. Hacia la baja. El precio. Eh. Se fue. Eh. A mi favor. Se fue. Hacia la baja. Pero luego. El precio. Se fue. En contra mía. Entonces. Yo aproveché. En el punto. Donde volvió a tocar. El precio anterior. A poner. Dos operaciones. Eh. Al alza. Ya que. Las tres operaciones. Estaban. En la misma línea. Donde. Se efectuó. La primera. Eso me dio. Facilidad. De que el precio. No cerrara. Entre estas líneas. De lo contrario. La pérdida. Hubiese sido. De 16 dólares. Con 50 centavos. El precio. Siguió. Al alza. Ya después. Que me di cuenta. Que hubo un retroceso. Entonces. Esto hizo. Que hubiese. Una rentabilidad. De 3.74. Y no una pérdida. De 5 dólares. Que era la inversión. Entonces. Este punto. Era. Eh. Una operación. Que le quería aclarar. Y como hice. Para que me quedara rentable. Ya para concluir. Con las opciones binarias. Las recomendaciones finales. Serían. Primero. Abrir operaciones. En periodos largos. Hacer. Lo menos posible. De operaciones. De manera. De lograr. Una rentabilidad. Diaria. Y buscar. Las mejores oportunidades. De entrada. Ya. Recomendaría. Yo. Opciones binarias. Pues. Solamente. Lo recomendaría. A expertos. Ya. Personas. De. Novatos. Eh. Que empiezan. En esto. Del trading. Que son. Inexpertos. No. Es recomendable. Es que. Esto era. Lo que les quería compartir. En esta oportunidad. Mi opinión. Basada. En experiencia. Con respecto al tema. De las opciones binarias. Pues. Más adelante. Puede ser que. Hagamos un nuevo video. Con respecto a este tema. Es que. Regálame un like. Comenta. Por favor. Si te gustó. O no. Compártelo. Y. Hasta el próximo video. Hasta luego amigos. Trader. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax